El Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia ya tiene nueva mesa directiva para el 2023. Por primera vez, dos mujeres lideran la corporación. El pasado jueves 24 de noviembre en el recinto del Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia se llevó a cabo la elección para la mesa directiva de la corporación para la vigencia 2023. Daisy Cartagena fue elegida como la presidenta de la entidad luego de una reñida votación en la que obtuvo 7 de los 13 posibles votos. Bueno, esa elección fue un poco reñida. La verdad, para ocupar el cargo como presidenta del Consejo fue 7 de 6. Un solo voto marcó la diferencia. Igual siempre he sido una persona que me gusta trabajar mucho en equipo y eso no va a marcar la diferencia para que hagamos un buen consejo por Santa Fe de Antioquia. Cabe destacar que en la historia de la corporación Edilicia es la primera vez en que dos mujeres presiden la mesa directiva. Espero hacer un muy buen consejo porque en realidad es la segunda vez en la historia por elección popular que una mujer alcanza la presidencia del Consejo Municipal. La primera mujer que tuvo esta oportunidad fue Ángela Willes y más y mea hora que nos está acompañando en esta mesa directiva una mujer como vicepresidenta segunda que es Marta Guinaga, una mujer muy empoderada en varios temas acá en nuestra ciudad. Junto a Daisy Cartagena y Marta Guinaga estará en la mesa directiva como vicepresidente segundo el concejal Víctor Alfonso Gallo Zapata. Me siento muy afortunado de pertenecer a la nueva mesa directiva del Consejo Municipal ya que va conformado por las dos únicas mujeres de nuestro Consejo María Daisy Cartagena como presidente, Marta Guinaga como vicepresidente primera. Agradecido primeramente con Dios y con todos los concejales que dieron ese voto de confianza para que esta nueva mesa directiva culmine este cuatro año de administración donde vamos a hacer un trabajo muy bonito por las comunidades, marcar la diferencia. La nueva mesa directiva manifestó que trabajará fuertemente para que el Consejo Municipal tenga una mayor participación y haya un trabajo mancomunado entre los 13 representantes de la comunidad. Expresaron también que serán un consejo de puertas abiertas para que los santafereños se acerquen y conozcan el trabajo que se realiza desde la corporación.